Quédate Te trae de nuevo a ti Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Llévate Que este tiempo es nuestro y el amor Tiene ganas de volver Quédate Hoy no te me vayas como ayer Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles tu voz imaginé Así me conformé Pero ahora te encontré Llévate Que este tiempo es nuestro y el amor Tiene ganas de volver Quédate No me dejes sola Otra vez Que la noche esparga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas Alcanzas al abismo Si otra vez te ves Quédate Quédate Por ti Por siempre Quédate Que este tiempo es nuestro y el amor Que este tiempo es nuestro y el amor Como el sol Nos abriga el corazón Quédate 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 Que no vuelva el frío Con mi corazón En el me ha ido Quédate Que este tiempo es nuestro y el amor Solo quiere renacer Quédate Quédate Quédate, hoy no temerá y así como él Quédate